qué tal amigos de guatemetis un gusto poder saludarlos estoy acá en el mercado central de huehuetenango y pues quiero compartir con ustedes una experiencia que acabo de adquirir en cuanto a una fruta muy muy particular que es de nuestra región y pues voy a compartirles acerca de los nombres que se le dan esta fruta se produce desde méxico hasta honduras y alcanza otros lugares de sudamérica como brasil y también existe en hawai la verdad que hoy tuve la experiencia de conocer esta fruta es muy deliciosa es una variedad de el zapote y también pues está acá con dos señoras que acabo de conocer que me han permitido poder grabar este reportaje de esta deliciosa fruta así de que voy a compartirles a ustedes este reportaje acerca de esta fruta y vamos a conocerla más de cerca bien estoy acá con con doña eva felipe así es entonces ella nos va a regalar un saludo y nos va a hablar un poquito acerca de de dónde es lo que ella comercializa acá en el mercado de huehuetenango muy buenas tardes pues yo por aquí estoy vendiendo por huehuetenango a cada año da la fruta por allá en sacapulas apartamente piché de allá viene la fruta pues yo vengo a vender aquí pues ahorita que me están grabando por mi venta me están grabando por mi venta y que Dios le bendiga el que está grabando aquí pues esa es la fruta que bien rica se llama caquitos de niño y cada año y cada año da esta fruta a cada año y yo también a cada año vengo aquí a vender y pues la 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 matita de la fruta es es un árbol muy bien gracias por la información doña eva como ella nos cuenta es de sacapulas y pues se produce en sacapulas leí en internet ustedes también pueden investigar en wikipedia esta fruta se produce es nativa y se produce en méxico en guatemala en honduras y en cada uno de estos lugares tiene su nombre acá en guatemala y en méxico se le conoce como caquita de niño para darle un nombre así muy muy agradable porque también se le conoce como caca de niño pero se escucha muy muy pesado en costa rica en costa rica y en honduras le llaman zapote calentura esto una variante de zapote su sabor es dulce es poroso es muy delicioso como pues una variante entre el chico zapote zapote sólo que con un aspecto amarillo como lo pueden ustedes observar bueno amigos esta esta es la fruta en hawai se le conoce como como fruta forma de huevo y pues es una cáscara muy muy delgada y la textura voy a abrirla acá ustedes pueden ver la textura verdad la pepa es como la pepa de zapote sólo un poco más pequeña como unos tres centímetros y pues esta es la fruta a el costo el costo pues tiene tiene variedad verdad las pequeñas las pequeñas cuestan en un quetzal y las más grandecitas dos por cinco o tres por diez tres por diez así de que pues iba a degustar la enfrente de ustedes pero bueno por las medidas que tenemos pues vamos a dejarlo así pero esta es la deliciosa fruta que se conoce como caquita de niño se conoce también como zapote amarillo se conoce también como zapote calentura así es de que de cualquier país que nos vean de cualquier país que nos vean comenten en la caja de descripción cómo conocen esta fruta en su país y para quienes no conocen verdad acá les estamos compartiendo esta información y que puedan ustedes adquirir estos productos en los mercados y principalmente en el mercado de acá de huevo de cenango así es de que fue le agradezco bastante a doña eva felipe por haberme permitido grabarla y llevarle a ustedes esta información muy importante a través de su canal guatemetis así es de que ya saben denle like compartan suscríbanse para crear más contenido entonces un cordial saludo doña eva gracias por permitirnos grabar este pequeño reportaje y les deseamos muchos éxitos lo que usted realiza la verdad en la comercialización de estos productos propios de acá de nuestro país entonces vamos a despedirnos gracias